¡Buenas gente! Hoy volvemos a Mount & Blade Warband con el mod Nova Aetas en su versión 5.0. ¿Qué le he dado? Ya no sé ni a qué le he dado. Nos habíamos quedado en el día 1626 y estamos en el día 1724. He reunido unas cuantas tropas de calidad para seguir con nuestra expansión. Entre medias y al poco de terminar el episodio anterior, el reino de Rodok se rajó muy fuerte y nos ofreció un tratado de paz. Y el imperio, perdón, la orden agónica nos ofreció otro. Actualmente no estamos en guerra con ninguna facción de Calradia, a excepción de los remanentes que quedan de Allende los Mares, del imperio que había aquí, de los indígenas, vamos. Pero ya tenemos a uno de nuestros muchachos, uno de nuestros príncipes, al que le di todo esto, ya se está ocupando de mantenerlos a raya. Como veis, los Rodok cada vez tienen más colonias por aquí, poca broma. Hoy quería declararles la guerra a los Rodok y acabar con sus tres castillos. Me gustaría capturar Maras, Kulmar y Etrosk para, digamos, asegurar, para empezar, para rodear al estado papal, que pronto creo que podríamos ir a por él, y hacernos con la cuna de la religión católica, o digamos la parte más importante. Supongo que esto mosqueará a más de un cristiano. Pero mi principal idea es capturar primero estos tres castillos para expandir nuestro reino hacia aquí y amenazar directamente a la república mercante de Zendar, a la cual también le tengo ganas. Para ello, estamos en el castillo Meridian. Vamos a ir a la sala del señor. Y vamos a ver los consejitos que me habéis dejado. El primero, y para eso estamos aquí, el señor Nicolás nos comentaba que usásemos al diplomático para declarar guerras y así no quedar tan mal, no perder popularidad entre nuestros muchachos o incluso caer mal a algunos de nuestros hombres o de los del enemigo, sin venir a razón. ¿De qué no? A ver. Vamos a darle uso al diplomático, al fin y al cabo. De hecho, vamos a declararle la guerra ya a los Rodok. Deseo despedir un emisario al rey Agostino, del reino Rodok, que le declaro la guerra. Si atacáis sin provocación, algunos de vuestros vasallos pueden consideraros demasiado beligerante. ¿Es eso lo que queréis? Sí, deseo la guerra con el reino Rodok. Y aún así... Y aún así perdemos relación con nuestros muchachos. Que, por cierto, hablando de esto, vamos a mejorar las relaciones. Vale, vale, vale. Mejoramos las relaciones con nuestros muchachos. Y mejoramos las relaciones. Sí, bueno, más o menos ahí está. Solamente tengo a tres, al resto se han ido o los he echado. De hecho, cada vez que vengo aquí y está esto lleno de lords que quieren estar a mi servicio, los mando para... A tomar por culo, básicamente. Con esos tres, que serán de mi confianza, de momento tengo suficiente. Luego, en un futuro, ya veremos. Vale, les hemos declarado la guerra. El imperio Calrádico declara la guerra al reino Rodok. Así que nuestros próximos movimientos serán rápidos. Vamos a la ciudad de Sunos, cogemos hombres y vamos a por estos castillos que os he comentado. Mientras tanto, os comento más cositas que me habéis dejado. El señor Teddy nos está de acuerdo. Nos comenta que no es mala táctica la que estamos llevando para expandir el imperio. Y nos comenta que no descuidemos la presencia de Rodok en las colonias. Tienen unas cuantas. Ya os lo he comentado al principio del episodio, ¿no? ¿Cómo andamos de comida y de bebida? Creo que un poquito mal esto fuera. O sea, no vamos mal, pero podríamos... Tenemos hueco todavía. Así que vamos a pillar pan. Como si no hubiese un mañana. Y cerveza. Pan y cerveza, principalmente. Un par de choricillos. Más pan. Y otro choricillo. Ahí está. Más o menos tenemos ahí... Un buen grupo. Vamos a posicionar una guarnición. Y ahora nos vamos a llevar... Podemos llevarnos hasta seiscientos y pico hombres, ¿vale? De hecho, vamos a pillar todo lo que tenemos aquí. O sea, no todo. No me va a caber todo. Pero me refiero a estas unidades sueltas que habíamos liberado, capturado... O algo habíamos hecho con ellos. Bueno, los tenientes, caballeros nobles... Vale. Las unidades del Imperio Calrádico. Me las voy a llevar. O sea, me las voy a llevar en cabeza, por supuesto. A ver que sacamos esto de aquí. Tengo que decir que, en principio, me han decepcionado un poquito. Pero ahora os comento. Vamos a pillar a todos. Tendríamos cuatro unidades distintas. Los legionarios calrádicos, que pueden ser mejorados. Las tropas que reclutemos del Imperio Calrádico son como las tropas que reclutamos en aldeas y así. Pueden, con experiencia, mejorarse. Sería la unidad básica, el legionario calrádico, que, de hecho, voy a hablar ahora con él para que veáis. Dejadme pillar... Aquí están, rodeleros. Son, en mi opinión, bastante mejores mis rodeleros que la unidad tope que hay del Imperio Calrádico, que son los centuriones calrádicos. De hecho, creo que tenía más centuriones. Centuriones. Juraría que tenía más centuriones, pero bueno. Simplemente he reclutado unas cuantas unidades de todos los tipos para enseñaros, para que veáis un poquito, ¿no? Vamos con el legionario, ¿no? Vamos a hablar con él y que nos diga sus habilidades. Vale, este sería... No tenía puntos para asignar, ¿vale? Estos son tal cual los reclutáis. Estas son sus estadísticas. Este tío, a su mismo tiempo, puede ser mejorado, puede ascender y puede convertirse en velite. Velite calrádico, que básicamente serían las tropas de... Bueno, los arqueros, no. Los velites, los que disparan lanzas, tiran lanzas, no. Tienen armas arrojadizas, digamos. Es su principal arma. Y ahí se acabarían, o se pueden ascender a la caballería, que serían los equites calrádicos. Los equites calrádicos, que estas serían sus historias, ¿vale? Y los equites calrádicos pueden ascender a la unidad máxima, la hostia ya, ¿no? Lo que se supone que sería la hostia, que es el centurión calrádico, ¿vale? Este sería el nivel, el centurión calrádico. Vuelvo a insistir, las cuatro unidades no les he asignado puntos aquí ni nada, ¿vale? Son tal cual, me ha dejado el juego reclutarlas. Estas son sus estadísticas. De acuerdo. Este es el centurión, habéis visto sus estadísticas. Voy a volver a mirar las estadísticas de mis rodeleros. ¿Para qué comparéis? Vale, aquí comparad. Vosotros, para mí, son bastante mejores estos. Además de que tienen, además de armas cuerpo a cuerpo, tienen armas de fuego. Para mí. Punto. No se puede cambiar el equipamiento de las unidades calrádicas, o al menos yo no he lo... O sea, fijaos, cuando yo hablo con mis rodeleros, le puedo decir cambiar el equipamiento y se lo cambio, ¿no? Que de hecho, por eso los rodeleros llevan esos cascos romanos y esos escudos, que son más propios de las tropas calrádicas. Sin embargo, cuando yo hablo con una unidad calrádica, no me deja modificar su equipo. Así que es lo que hay, es lo que veis. Bien, son tropas regularcillas, más bien. No son tropas malas. Y tienen una ventaja principal, sobre todo, para los que comencéis una campaña y... Digamos que os centréis muy rápido en proclamar el Imperio Calrádico. Si conseguís proclamar el Imperio Calrádico en etapas tempranas del juego, aquí tenéis una ventaja considerable. Porque si vamos a gestionar la ciudad en reclutamiento, no estoy seguro de lo que voy a decir. Pero yo juraría que podríais reclutar a todas las unidades. Tendríais las cuatro unidades para reclutar. Independientemente de las estructuras que tengáis construidas. Porque aquí, por ejemplo, me faltan muchísimas estructuras de reclutar tropas. De hecho, ya veis que me faltan aquí muchas posibilidades de reclutamiento. Las mejores tropas todavía están bloqueadas porque aún no he construido sus edificios. Por ejemplo, no puedo construir rodeleros, pero sí que puedo reclutar, en cambio, centuriones calrádicos. O sea, estas tropas nos las activan en todas las ciudades y castillos en el momento en que proclamamos el Imperio Calrádico. De hecho, nos sale una cuarta opción. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo ningún castillo que tenga la posibilidad de reclutar. Están todos entrenando tropas. Pero en cuanto caiga el primer castillo que ataquemos hoy, os lo enseñaré. Vamos, de hecho, como os decía, a por Maras. Vamos a por el castillo Maras. El cual no debería de estar demasiado guarnecido, digamos. También el señor Seba nos preguntaba que cuáles eran las mejoras o novedades de proclamar el Imperio Calrádico. Bueno, pues básicamente lo acabo de comentar. Serían las tropas. Serían las tropas como ventaja principal o como nuevas tropas. Unas tropas chulas que no son nada del otro mundo, pero que depende de en qué fase del juego nos lo encontremos. Si lo encontramos aquí, en una fase donde todas las facciones ya se han desarrollado al máximo nivel, pues igual no es lo mejor a lo que podemos optar. Pero esto en etapas tempranas o medias del juego puede ser una ventaja bastante potente. También las ruinas, he leído por ahí, ¿vale? Aún tendría que conquistar ciudades que tengan cerca ruinas. Supuestamente podemos arreglar esas ruinas, ¿no? Levantar las ruinas del Antiguo Imperio Calrádico. Por ejemplo, las ruinas de Uxal o estas antiguas ruinas. Hay que mirar. Hay varias ruinas por el mapa. Esto lo iremos viendo poco a poco a lo largo de la serie. Llegamos al Castillo Maras. ¿Qué tienen en el Castillo Maras? 134 hombres. Bueno. Asediamos. Preparamos escaleras. Esto cae ya. O sea, esto... Muy mal lo tenemos que hacer. De verdad. Para no tomar este castillo al asalto sin demasiado esfuerzo. ¡Hostia! Vale, vale. Voy a cubrirme entre mis hombres. Bueno, realmente poco vais a poder ver. Me he traído un poco a las unidades para ver luego la relación de bajas. De las unidades calrádicas. Vale, con las mías. Con los rodeleros del Imperio. Bueno, iba a decir los rodeleros del Nosgot. Pero ahora son los rodeleros del Imperio Calrádico. Pero vosotros me entendéis. Yo creo que me explico bien. Aunque a veces se me entienda como el culo. De todas maneras... Ahora mismo estamos tomando castillos y tal. Pero en algún momento de la serie me haré un gran ejército de... De las unidades especiales estas calrádicas para ver qué tal se desenvuelven en batalla. Sin depender de nuestros rodeleros. Digamos que vamos a dejar... Me haré algún ejército de... Uy, no, 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 no. ¿Qué haces, loco? ¿Me haré algún ejército de infantería del Imperio Calrádico? De estas unidades especiales. Seguramente, más que de legionarios calrádicos, lo haré de su unidad tope, ¿no? A ver qué tal se defienden. Bueno, por lo pronto... A ver, somos 300 contra 100. Y aún nos quedarían otros 300. Y somos tropas de élite, en su gran mayoría. Con lo cual, ya veis. Parece que tienen como dos líneas de defensa. La masa de infantería que hay ahí es que mete miedo. Mete miedo, directamente. Voy a evitar mirarlos. Para que se desenvuelva un poquito más rápido la batalla. Tienen algunos arqueros en la muralla. Pero no están yendo precisamente a tapar el hueco que se ha creado en la muralla. De hecho, ya veis. Ya estamos entrando a cañón. Al menos la entrada la vamos a tener. No sé esa segunda línea de defensa dónde está. Supongo que estará en otra parte del muro. Tampoco nos deberían de dar demasiados problemas. Por lo pronto, como os digo, el castillo Marnas caerá. Así, de paso, pues ya os enseño la nueva opción que tenemos en los castillos para reclutar unidades calrádicas. El resumen sería ese. ¿Qué pasa si nos proclamamos Imperio Calrádico? Podemos reclutar a estos legionarios. Ya sabéis, legionarios, belites, calrádicos, equites calrádicos, belites calrádicos y no me acuerdo el nombre de la unidad tope. No, estos son rodeleros. Se ha venido con la bandera porque le sobran las armas. Donde haya un estandarte que se quiten sus armas directamente. Pero fijaos que es listo. Este con el cuento de que lleva el estandarte. No, vosotros cargad. Yo agitaré el estandarte en esta colina para daros moral. Este señor será el que se jubile de mi ejército en 20 años con una gran bolsa de oro y pueda vivir apaciblemente en una casita con una esposa y muchos hijos. El resto habrán muerto, pero él era el que agitaba una puta banderita en una colina para levantar la moral. Es el más listo de todos. Sin duda se merece ese retiro. Pero bueno, vamos a dejar de irse la olla así tanto y tan fuerte. Esto ya debería de estar. De hecho, prácticamente... O sea, fijaos si había unidades aquí. Este tío. Ah, que los belites van con pieles de lobo. Oye, pues, por lo menos lo que es, las propias unidades están muy bien ambientadas. Tal cual el ejército romano. O nos recuerdan muchísimo a él. Sigo prefiriendo a mis rodeleros. Porque, madre mía, este tío está completamente blindado. Centuriones. Vale, esa era la otra unidad. Tendríamos los legionarios, los centuriones, los belites y los equites. Cuatro unidades que nos desbloquea proclamar el imperio calrádico. Directamente, fijaos... Fijaos en el mapa. Es que tenemos la muralla invadida. Aquí no se libra nadie. Madre mía. Y tenían aquí lo que no está escrito de prisioneros. Tienen un montón de prisioneros. Voy a pillar solo de mi facción. El resto no me interesan, ¿vale? Ya sabéis que esto va a hacer listas de... De mis tropas más grandes y no me interesa. De hecho, no voy a coger a nadie. Y ya está. ¿Qué queremos? Pues lo quiero para mí. Quiero maras para mí. Muy bien. Vamos a posicionar una guarnición que básicamente... Vale, veis. Aquí tendríamos los legionarios calrádicos. Los voy a mejorar a equites. Los equites a centuriones. Y ahora, básicamente, lo que voy a hacer es dejar aquí a todo dios. Los dejo aquí. Vamos a pillar a 300 hombres para hacer la guarnición. Y luego recojo a todos. A estos los voy a volver a coger para ir a por el siguiente castillo. O sea, los dejo aquí que vayan descansando. Me llevo solamente a mis compañeros. Nos vamos de vuelta a Sunos para coger la guarnición que defenderá el castillo Maras. Ah, coño, que no se ha enseñado. Vale, continuamos. No he visto el informe de bajas. Ni me he fijado en el informe de bajas. Quería ver la relación de bajas que hay entre las unidades calrádicas y mis rodeleros. Y ni me he fijado. Podéis pausar el vídeo y mirarle vosotros a ver si os acaba de convencer o no. Pero tened en cuenta que tampoco es que se puedan comparar mucho. Reclutar tropas. Ahora, cuando le damos a reclutar tropas, tenemos las tres hileras de tecnología y tenemos las unidades calrádicas. Aquí podríamos escoger entre legionarios, centuriones, velites o equites. Ahora mismo no voy a ponerme a reclutar a nadie. Eso luego ya lo haré yo. Y nos vamos a Sunos. Como digo, mucho cuidadito con cámara rápida en este tipo de situaciones. Porque en el momento menos pensado, nos aparece un ejército ahí de 300 o de 400 muchachos. Y por muy buenos que sean, mira, 134. Que igual nos ponemos y los reventamos. Pero casi prefiero no averiguarlo, digamos. Sí, bueno, que asedie o que destruya lo que quiera. Yo voy a conquistar esos castillos. Vamos a ver. Para empezar, nos vamos a llevar a los caballeros nobles. A todos. Nos vamos a llevar también... Gendarme. No, espera. Caballeros nobles ya son caballería. Vale. Ya tenemos la caballería. Nos vamos a llevar también a todos los rodeleros. Y le voy a dejar aquí a 100. Muy bien. Y nos vamos a llevar 100 tenientes rhodoks. Casi podría... Bueno, es que no me van a caber. Vale. Ya quedarían entonces 100 rodeleros. Luego dejaré 100 tenientes rhodok. Y 100 gendarmes del Imperio Calrádico. Ya tendríamos la guarnición completa de 300 hombres. La guarnición tipo que os había comentado. Que voy dejando por ahí. De momento salimos de sunos. 300 hombres. No vamos a tener problema. Yo diría de hacer una paradita en Praven. Porque queráis o no... Ah, bueno. No tenemos comida y bebida en abundancia. Pues nos vamos directos al Castillo Maras. Que asalten lo que quieran. Vuelvo a insistir. Yo he venido aquí a por más castillos. El resto me da igual. Yo vengo a por más castillos. Ya veis. Están ahí muy cabreados. Me he fijado también que el Imperio Agónico. Se ha hecho con castillos. Y con ciudades. Por el centro del Imperio Rodok. Ya que están en guerra. O han estado en guerra hasta hace poco. Muy bien. Vamos al Castillo Maras. Como os decía. Posicionamos la guarnición aquí. Y nos llevamos a lo que viene siendo el resto. Pillamos aquí a todo el mundo. Como veis ya han descansado. Muchos de los heridos ya están otra vez para la batalla. Nos llevamos legionarios. Los velites. Un lancero que no sé ni lo que hace aquí. Equites y centuriones. Y para finalizar. Rodeleros. 612 hombres. Como veis poco a poco. A lo largo de nuestras campañas. Cada vez podemos llevar a más y más hombres al campo de batalla. No he visto aún a ningún líder de facción que lleve un ejército tan grande. Lo máximo que he visto es cerca de 500. Así que ahora mismo poco miedo me dan estos ejércitos de pintamonas. Fijaos. Este tiene a 200. Bueno. Vamos a hacerle la trama. Porque si se mete en la fortaleza nos puede dar problemas. Se va a meter en la fortaleza. Qué cabrón. No, no, no. Se raja. Se raja. O no. O se ha metido. Se ha metido. Bueno. Vamos a darle la oportunidad de salir. A ver si está más fácil el castillo. No. Está peor. Tiene 250 hombres de refuerzo. Pues va a caer este. Con 200 o sin ellos. Estos caen. Necesitamos una torre de asedio. Esto nos puede traer problemas. Y si este se puede con escalera. Vamos a por el castillo de Trotsk. Sí. Se puede con escaleras. Vamos allá. Simplemente porque vamos a acabar antes. Porque es más rápido ir a por este castillo. Y dejamos el otro para el próximo vídeo, por ejemplo. Lideramos a nuestros hombres en el asalto. Venga. Tomadme esa puñetera muralla. Madre mía. Fijaos cuántos valientes. Carne de cañón en su mayoría, pero... El imperio se tiene que cimentar en un montón de cadáveres. En una montaña gigantesca de cadáveres. Si pudiésemos guardar las calaveras de todos los aliados y enemigos abatidos a lo largo de esta serie. Nos daría para cubrir el mapa. Se irías a un campo de batalla y verías montañas de calaveras. No parece que lo vayan a tener muy fácil para entrar en esa muralla, la verdad. Vamos a poner esto. Además estamos bastante igualados. Bueno, tenemos una ligera ventaja, pero ellos defienden. Con lo cual... También lo que nos ayuda un poco ahora en estos asedios, con diferencia de antiguos asedios donde fracasábamos una y otra vez y teníamos un montón de bajas, es el hecho de que los rodeleros tienen pistolas de chispa. Tienen armas de fuego. Se pueden acercar disparando sus pistolas y luego al llegar al cuerpo a cuerpo sacar sus estoques. Son unas armas cuerpo a cuerpo que hacen bastante pupa. Además de tener su armadura y su escudito, con lo cual... Lo tienen más fácil para acercarse sin sufrir bajas. Y el enemigo lo tiene más difícil porque le están disparando. O sea, todos los que atacan, prácticamente todo lo que está atacando, puede dispararle. Aún así, vamos bastante igualados. Bueno, nosotros hemos acabado con 50 y ellos con 30. No es mala proporción teniendo en cuenta que nosotros somos los atacantes. Así tengo 45 FPS. Si miro la batalla, si miro a esa horda de asesinos subiendo por esa escalerilla, tengo 13. Vale, de 45 a 13. Casi nada. Voy a alejarme un poquito para que no me den esas flechas. Ya veis que poco a poco nos vamos a abrir hueco en la muralla. Una vez que se abran camino, una vez que consigan acceder a la muralla, podrán empezar a expandirse y todo irá más rápido. Ahora mismo están atascados en un cuello de botella, en esa escalerilla. El principal fallo de los mods y del juego base. Los asedios. Una única entrada o dos entradas. He llegado a ver tres escaleras. No sé si en el juego base o en alguno de los mods que hemos jugado hasta ahora. Tres escaleras en alguna fortaleza. El problema es que la IA no lo aprovecha. Casi todos van a entrar por la misma. O incluso más ridículo todavía. El enemigo defiende una o dos entradas, pero hay una entrada que no defiende para nada. Y te puedes meter por ahí con los héroes y reventarles todo el flanco. La inteligencia artificial no está preparada. O no está todo lo preparada que debería para los asedios. Que tampoco están bien programados. No están bien pensados en general. Los asedios, la verdad es que... Dan un poquito de asco. Vale, a ver qué tal ahora. Ya hay unos cuantos menos. Sí, hemos ganado ahí dos o tres FPS. Se nota. Ganamos frames. Se nota que cada vez hay menos gente viva por aquí. Bueno, decía yo que la peña esta tenía armas de fuego, pero tampoco los veo pistola en mano. Escucho algún tiro de vez en cuando, pero no veo yo mucha pistola por ahí intentando defenderse. Han llegado nuevos enemigos. Eso pinta mal para nosotros. Voy a intentar darles algún tirito. Los velites parece que sí que han hecho su trabajo. Ahí estamos. Un ballestero menos. Tiro en la cabeza. Madre mía. Ni queriendo lo hago. Ni queriendo me sale tan bien. A ver, la pistola, puta madre. Pero ya veis que la puntería... Le he dado en la cabeza, pero de suerte no. No, lo siguiente. Ya se empiezan a poner nerviosos porque ya han llegado ahí mis muchachos. Y tanto que han llegado. Ya veis, estamos tomando la muralla. Sí, sí, sí. Ya nos hemos abierto paso. Tenemos la ventaja. Una vez que tomamos la muralla, tenemos la ventaja. Si conseguimos penetrar en el castillo, muy mal lo tenemos que hacer para perder. Para que nos echen de aquí. Bueno, muy mal lo tenemos que hacer. O yo soy gilipollas y me tengo que dejar derribar. Quieto, parado. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso en las distintas series que hemos jugado hasta ahora en el canal? Que un asedio que estaba ya a punto de caramelo y por jugármela... Vale, llegan los refuerzos. Llega una nueva oleada... De héroes. De máquinas de matar. Buah, es que mola cantidad los escudos, eh. Ya solamente el rollo de ver los escudos de la peña esta. Buenísimo. Vamos a ver si nos dejan llegar arriba. También quiero presenciar el final de este castillo desde un lugar privilegiado. Si os expandís hacia la derecha, que hay sitio en la muralla... Podríamos... Podríamos llegar todos, eh. Yo solo lo comento. Que nadie se sienta forzado por hacer algo inteligente, eh. Solo lo digo. ¿Veis a lo que me refiero? Ahora mismo se podrían abrir varios hacia la derecha y comenzar a limpiar desde el otro lado. Pero no. Tienden a ir todos a por el enemigo más cercano. Y ya no te digo. Subir una escalerilla de estas... Ya ni te digo. Como para llegar arriba y que te empuje uno de tus propios hombres... Y te comas la piña de tu vida. Vale. Llegamos. Por favor. Ahí estamos. Pero no habrá sitio. Cabrones. No habrá sitio para irse por este lado. Que tenéis que estar todos por ese. Aquí ha habido batalla, eh. Aquí ha habido batalla... De hecho, fijaos que aquí aún queda gente batallando. O atrapados, no lo tengo claro. Atrapados. Madre mía lo que hay ahí. Sí, sí. Yo disparo de lejos. Yo disparo, pero de lejos. Esperaré mejor a que vengan mis muchachos. Ya ve, la puntería, chavales. Esto está hecho. Los acojonaré con mi pistolita... Hasta que lleguen mis muchachos. Vale, ahí vienen. Poco a poco. Poco a poco, pero ahí vienen. De hecho, fijaos que ya hay un héroe. Parece un legionario básico. Este es un legionario básico. Eh, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, chaval? ¡Chaval, chaval! Te reviento, eh. Ahí está. Ahora nos hacemos los duros. Pero eso sí, que vayan unas cuantas unidades delante. Que yo no quiero llevarme un par de tiros de estos que te... Que te fastidien un asedio. Cuando ya estás terminándolo. ¿Qué está haciendo? Le va a dar puñetazos. Juraría que estaba cargando el puño como en plan... ¡Vente, vente! Que te revienta puñetazos. A ver qué valientes sois. Los fusileros cuerpo a cuerpo. Voy a obligarlos a entrar en el cuerpo a cuerpo. Para que no molesten a mis unidades. Ahí estamos. Victoria, sí señor. Pedimos rescate por ellos. Tampoco me interesa mucho, la verdad. Añadir nuevas unidades. No tiene nada que me interese tampoco. Nada que me interese tampoco. Y me gustaría tener el castillo Etrosk para mí. Muy bien. Pues ahora ya sabéis lo que toca. Voy a guarnecer este castillo también. Voy a traer una guarnición para aquí. Y nos prepararemos para ir a por el siguiente castillo. Y va por Kulmar. El cual, por cierto, ya ha salido su lord. Supongo que daré toda la vuelta. Voy a dejar aquí a todos estos. Y mientras voy a buscar la guarnición. Voy a dar toda la vuelta. Porque pasar por aquí casi que va a ser demasiada tentación. Para ese ejército de 170 hombres. Pues vamos a dejarlo por aquí, como os digo. Y en el siguiente vídeo. Que será a continuación de este. Continuaremos aquí. No jugaré yo por libre. Ni nada. Simplemente continuaremos donde lo hemos dejado. Pero con guarnición. Simplemente voy a ir a coger una guarnición. Traerla para aquí. Y continuamos por el castillo Kulmar. Y por ejemplo, pues no sé. Podríamos tomar... Aquí hay un castillo. Pues el castillo Vincourt. Lo que me interesa son castillos para poder reclutar muchas tropas muy rápido. Y así podríamos probar combinaciones de tropas, por ejemplo. Y si no nos gustan, se los damos a alguno de nuestros lords. Para que ellos los lleven en su ejército. En fin. No me lío más. Vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y... ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Nos vemos en el siguiente! Gracias por ver el video